¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los astros no estaban alineados, sobre todo el astro, separación de bienes. Una de las tantas de Puchento que causaron la indignación de Tomisic, que respondió duramente. Que se rían me parece perfecto, pero cuando las burlas son repetitivas, se transforman en bullying. Y yo estoy en contra del bullying en la tele, en mi canal, en el colegio o en la casa. Esa es la vara con la que yo mido. Martín Cárcamo está en medio de la polémica, pues trabaja con todos los involucrados. Pero el rubio natural parece tener claro que con Jerko Puchento se correrían riesgos. El espíritu de Jorge y de Daniel es provocar, es decir, las cosas que nadie dice. Es reírse también de las cosas que nadie se ríe. El personaje es así y lleva 10 años así. Y yo creo que ese es el éxito también de Jerko Puchento. Ellos hacen un libreto y, de hecho, el libreto nosotros tampoco lo conocemos. Esa, digamos, o sea, el vértigo que viven los participantes también lo vimos nosotros en el estudio. No es que nosotros sepamos el libreto y digamos, ah, ya, hoy día nos va a tocar a nosotros o no nos va a tocar. Nueva polémica del dúo detrás de Puchento. Aunque el actor prefiere desligarse de la palabra del libretista sin dejar de emitir su propia opinión. No tengo ninguna animadversión contra ella ni contra su novio. Jamás hacemos humor con la noticia del día. La noticia del día era esa. Vi el matinal y caché que no se casaba. Y la Diana se casa, había que hacer un chiste en contraste. Y ese era el chiste nada más. Porque para nosotros siempre todos son iguales. Y si hay una yayita y es pública y todos la reconocen, obviamente que se presta para el humor. Más si trabajan en nuestro propio canal. Más si ese mismo día en su propio equipo le hicieron bullying por el tema del matrimonio. Pero para mí me cae excelente. Y las veces que trabajé con ella, fue una excelente profesional, muy simpática. Y no tengo nada personal contra ella. Un nuevo ataque contra la animadora de bienvenidos del ácido Jorge López. Que no se guardaría lo que piensa dentro ni fuera del set. ¿Se le habrá pasado nuevamente la mano a Jerko Puchento? Parece que Jerko Puchento es un tipo deslenguado y es divertido. Y en ese sentido cualquier persona que caiga en su red está fregado y tendrá que asumir las cosas que haya dicho o que diga de uno. Bueno, se le escapa a nadie. Me parece que... Sí, a mí no me gusta mucho eso hasta que no molestar este... Bueno, que el humor es aceptado. Tonka Tomisich hizo un reclamo que me parece absolutamente justo y con el que estoy de acuerdo. Efectivamente existe bullying en la televisión y hay que poner atención sobre aquello. Y bueno, lamentablemente la reacción no parece estar a la altura. Nada, son los dichos de Jorge López, creo que se respetan así como también los dichos de Tonka. Todos tienen el derecho a decir las cosas. Yo creo que siempre es importante la forma como se dicen y que sea respetuoso. Todo es sujeto de humor y lo considera desde ese punto de vista, no más. Yo personalmente... Yo personalmente si alguien a mí me dijera en mi vida privada... Yo no me dedico al humor en pantalla, es distinto que el humor sea mi trabajo. En mi vida privada si alguien me dijera... Pucha, ¿me podéis dejar de decir tal cosa? Yo probablemente dejaría de hacerlo. Tonka Tomisich tiene inguneada por Jorge López. El libretista Jerko Puchento parece asumir el rol de su personaje fuera del set de televisión. La carta maestra de Vértigo lo hace nuevo y sin disfraz. ¿Qué pensará Tonka de las nuevas declaraciones de López? Se acabaron los intocables en la pantalla chica con la vuelta de Jerko Puchento.